La pregunta que yo le hago es porque usted durante los cinco años que ha sabido que este hospital es un foco de corrupción y malos manejos en manos de los clanes y respaldado por los parlamentarios que no hacían nada sino patrocinar y conectar esta realidad en el Magdalena. Ahora que llegó un gobierno ciudadano popular que vino a recuperar la red pública, llevamos 40 días, usted no hizo esa intervención cuando los diagranados tenían el hospital, tampoco la hizo en el distrito en su momento sino cuando empezó la recuperación del mismo. Ahora lo hace nuevamente aquí, ¿cierto? Para, estoy seguro, como hizo con la ESE distrital, entregárselo a la clase política tradicional. Era un momento en el que el procurador indicó... Gobernador, ¿alguna pregunta? ¿Aquí solo habla usted o yo también tengo derecho a responder? Sobre todo, claro. Sobre todo usted que vino subreticiamente, sin informar a la primera autoridad del departamento, porque usted tal vez pretendía que yo no iba a venir con la presencia suya. Afortunadamente me enteré porque usted no me notificó. Pero le quiero decir, aquí estoy con la alcaldesa distrital, aquí estoy con el gerente del hospital, porque solamente quien actúa en la penumbra, ¿cierto? Yo no voy a permitir que usted me respete. Usted a mí no me informó. Una intervención no se avisa, gobernador. Una intervención no se avisa. Por eso vengo. Pero usted me tiene que dejar hacerle varias preguntas. No, gobernador, venga, es que esto no es una entrevista. No, yo soy el gobernador del departamento. Usted no puede venir aquí a atropellarme, porque yo represento al pueblo Magdalene. Usted me escucha. La auditoría se hizo en noviembre, en octubre. Usted me escucha. Y no habíamos podido ni ir, gobernador. Y venimos a hacer la intervención para salvar el hospital. Usted no me eche cuento que esta es una intervención politiquera y arbitraria. No, gobernador, paga las denuncias donde las hay que hacer. No, es que a usted lo voy a denunciar en la procuraduría. Pero le voy a decir, pregunte una cosa. No, usted tiene que responder, superintendente. No, gobernador, venga, gobernador. ¿Por qué el procurador dio una instrucción que no se intervinieran por los gobernadores y alcalde, los hospitales, y yo hice una prórroga? Usted no ha hecho sino en sus propias redes publicar el desastre del hospital. Yo no entiendo. Venimos a corregirlo. Se lo vamos a salvar. ¿Y por qué no lo hizo antes? Porque yo llevo 18 meses, yo no llevo 5 años, gobernador. Pero yo fui a denunciarle esto a usted. Claro, gobernador, lo que pasa es que yo no tomo decisiones porque usted me lo pida. No, pero es que yo no lo hizo. Nosotros tomamos decisiones después de hacer una auditoría previa, gobernador. Usted, permítame, permítame, yo hago la intervención y usted interviene con mucho gusto. No, pero parece que no me va a dejar. No, no, claro que sí. Desde que llegó no ha hecho sino... No, claro que sí. Tranquilo, ya hables calmado que yo lo estoy escuchando. Yo vine con mucho respeto. No, yo fui a su despacho. Yo fui a su despacho. Gobernador, usted no está entendiendo. Yo fui a su despacho. Yo no le puedo avisar a un gobernante. Escúcheme, con todo el respeto. No, no, pero usted... Yo no le puedo avisar a un gobernante que voy a intervenir. Ok. Las intervenciones no se anuncian, gobernante. Pero yo le... Segundo, tranquilo, los hallazgos son de octubre y noviembre y diciembre del año pasado. Ajá. Se hizo la auditoría. ¿Por qué no intervino en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo? Es un tema institucional, gobernador, institucionalmente... No, me... No tengo los mismos... No, un momentico. Superintendente, le voy a pedir que me digan ante la prensa... ¿No es la diferencia en enero, febrero? Ante la prensa... La traje usted, muy bien. Claro que la traje porque usted vino subrepticiamente. Usted no me informó. ¿Qué no ha entendido? Yo soy la primera autoridad. Uno no informa, gobernador. No, no diga mentira. Usted me dijo a mí en su despacho. Le voy a informar. Usted me dijo... Gobernador, el hospital se interviene para recuperarlo. Y esa es la información que tiene que tener el departamento. Usted me dijo que... No me subo a la onda y me agreda, tranquilo. Usted me dijo que me informaba. No, gobernador. Las intervenciones que él no entiende, no se informa. No, pero usted lo dijo. Voy a su despacho en diciembre con el secretario de salud. Sí, señor. Y le dije, intervenga en el hospital. El secretario de salud. Se interviene para recuperarlo. Y esa es la información que tiene que tener el departamento. Usted me dijo que... No me subo a la onda y me agreda, tranquilo. Usted me dijo que me informaba. No, gobernador. Las intervenciones que él no entiende, no se informa. No, pero usted lo dijo. Oiga, tengo eso. Gobernador, el hospital queda intervenido para recuperarlo. Si lo quiere recuperar, bienvenido. No, no, pero... El gobierno tiene toda la intención de salvarlo. No se lo voy a entregar a ningún... Traigo una persona que acaba de devolver un hospital recuperado. En ese distrital usted puso una cuota del señor Norio Enrique Pinedo. O sea, usted le está entregando el hospital otra vez... Gobernador, yo no me voy a desgastar con su show. ...corrupta. No, señor. De la cara. Tenga integridad y de la cara. No se va a decir. Déjame decirle... No, aquí no me agreda. Usted se le está agrediendo a todos los materiales. Yo vine muy respetuoso. Usted es un irrespetuoso que está arbitrariamente actuando para entregarle esto hospital a la clase politiquera. ¿Por qué no hizo la intervención en estos cinco años? ¿O por qué no lo hizo en noviembre, enero, ofertero? ¿Por qué no lo hizo? Explique por qué no lo hizo. No, explique por qué no lo hizo. Explique por qué no lo hizo. Usted, mire, esto es un acto de politiquería para patrocinar la corrupción de la clase política magdalene que integró este hospital y todos los hospitales públicos. Si aquí le pasa algo a un ciudadano en relación a la pandemia, usted es responsable porque nos ha quitado la función rectora. El procurador establecido... Mire, el procurador... Te voy a decir, el procurador, superintendente... Responde de la cara, irresponsable. Responda. No seas tan politiquero y arbitrario. Responda. ¿Por qué no interviene la CPS? Bueno, aquí ya vimos. Vino suresticiamente. Nos informó. Como lo había prometido. A ver, venga. El 31 de enero, el 31 de enero, usted se lo notificó al todo. El 31 de enero. El 31 de enero. El 14 de enero, usted le dijo a él que se iba a asumir una actitud con todos los hospitales de cuidado y de manejo adecuado. Bueno, aquí está. Nosotros fuimos... No te vayas a dejar sacada. Gracias. Como pueden ver en este oficio del 31 de enero, le informé al señor Fabio Baristizábal Ángel, superintendente nacional de salud, la situación del hospital Julio Méndez Barreneche. Cuatro hechos importantes. Incumplimiento del programa de saneamiento fiscal y financiero, la no calificación de la gestión del gerente para el periodo 2017, el uso de recursos públicos por fuera de la destinación específica. El gerente en junta directiva informó que contrató más de 21 mil millones de pesos en los primeros 10 días de enero, ignorando llamados a la sostenibilidad financiera, profundizando la crisis presupuestal y de pasivos de la ESA. Esto fue el 31 de enero. Igualmente, el 14 de enero, con anticipación, se le envió también esta comunicación al superintendente, en el que le compartíamos la estrategia para el fortalecimiento y sostenibilidad financiera de la República de Hospitales del Departamento. Yo mismo estuve visitándolo en su despacho con el secretario de Salud y otros funcionarios. Son testigos que el superintendente nos dijo, si vamos a intervenir en el hospital, ustedes serán los primeros informados. Inclusive, pondremos en consideración los nombres para sí. Hay algún tipo de objeción. De suerte que no le entreguen esto a la politiquería. Yo en ese tiempo les dije, el hospital está tan quebrado que prefiero que ustedes lo intervengan en el mes de enero, ¿cierto?, antes que hacerlo en medio del gobierno. Un gobierno que ha sido calificado como el mejor en Colombia en la gestión de la pandemia. Llevamos 40 días en la gerencia del hospital. Y resulta que ahora sí viene diligentemente el superintendente de manera inclusive subleticia, porque ahí no avisó ni al gobernador para recibirlo y acompañarlo en la gestión. Mucho menos puso en conocimiento a quienes iba a encargar, como lo había prometido. Pero además, lo que llama poderosamente la atención es que el superintendente, en vez de intervenir, la CPS no ha intervenido una sola en Colombia, para obligarlas a que le paguen a los hospitales, para que presten un adecuado servicio de salud, para obligar que las CPS, al pagarle a los hospitales que están quebrados en toda Colombia, puedan tener liquidez para atender adecuadamente a los pacientes y pagarles al personal sanitario. ¿Qué hace? Un acto de politiquería arbitraria al venir aquí a entregarle este hospital, no nos cabe la menor duda, como lo hizo con la S distrital, a la clase política del Magdalena. Permaneció de brazos cruzados este señor Fabio Aristizábal, al que voy a denunciar en la Procuraduría, y voy a pedirle a la bancada alternativa que le haga control político, que evidentemente por su filiación política, este señor está favoreciendo a la vieja clase política del Magdalena, que permite devolverle los hospitales, ahora que estamos en proceso de designación de nuevo gerente. ¿Cómo puede ser que el señor Aristizábal, en plena pandemia, le quite la capacidad rectora? Porque este hospital es el rector del sistema de salud público hospitalaria del departamento, es la cabeza. Al quitarnos la cabeza, nos quita la función rectora de la salud, de manera que él, lo responsabilizamos a él, y a la superintendencia de salud, de lo que le pueda pasar a la ciudadanía samaria y magdalenense en la pandemia. Nosotros hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance para salvarle la vida y la salud a las personas. Mientras que esta persona, ¿cierto? Ahora viene, inclusive contrariando, Bueno, se la acaban de encontrar, pero no se lo renovaron. Contrariando, Contrariando la directiva de la Procuraduría. Ahorita le respondemos, contrariando la directiva de la Procuraduría, de no mover gerentes de hospitales, y por eso nosotros, fíjate que fuimos respetuosos de eso. En este caso, el que renunció fue el gerente anterior, se le aceptó la renuncia, y se designó. Aquí en este hospital hay un déficit de caja de este año de más de 24 mil millones de pesos. ¿Por qué? Porque este hospital, lamentablemente, como muchos hospitales del departamento, lo han tenido de caja menor la clase politiquera, llenándolas de personas que hay una mayor proporción de personal administrativo que personal médico asistencial. Y vamos a ver que se vuelven espacios para el clientelismo, para otorgar contratos a dedos. Y nosotros tenemos una tarea, la recuperación del hospital de los magdaleneses. Este hospital no le pertenece a ningún grupo político en particular. Este hospital no le pertenece a un clan familiar, pero lo tuvieron por muchos años estos hospitales públicos. Y empezamos la recuperación del mismo en 40 días, estableciendo una estrategia. Así que le vamos a pedir, por supuesto, a la bancada alternativa, que haga control político sobre este superintendente, que antes que, que antes que, estar haciéndole intervención a las EPS, para que le paguen a los hospitales públicos quebrados, que antes que estar estableciendo qué pasó en estos hospitales y organizar planes de saneamiento y mejoramiento, viene, es como una intervención que ya estaba cantada, todo el mundo lo sabía. Por eso yo fui a su despacho, por ahí en diciembre, y le dije, superintendente, ¿qué tiene si usted lo va a hacer cuando ya hay usted en ejercicio de gobernador? Hágalo ahora, porque fíjese que tiene un propósito, quitarnos la capacidad de gestión en materia sanitaria en este momento, ¿cierto? Y no le quepa la menor duda, que aquí reestablecen aún una cuota de la clase política tradicional para que mantenga el estatus quo, aquí el que ellos han tapado de manera inclusive cómplice, porque esa es la realidad. Gobernador, en este momento, se encuentra en el departamento del Mandalena el superintendente, ¿se sentaría con él para reorganizar y mirar realmente las realidades y el trasfondo de esta intervención? Pero claro que viene a eso, pero es que usted ya lo ve, que ni siquiera informa que viene, a pesar de que había anunciado que venía, cualquiera, una intervención no se anuncia, no le estamos pidiendo que no las anuncie, si ya tomó la decisión y tiene el acto administrativo, pues simplemente viene y lo notifica, pero lo mínimo es decirle al gobernador del departamento que preside la junta del hospital, óigame, como usted me había dicho en diciembre, pues venimos a hacerlo, pero no hacerlo de esta manera, que mirada a ser la notificación, ¿cierto? E irse sin explicación ninguna. Vea, en la S distritalia, aquí está la alcaldesa, ella tiene incidencia en esa entidad, pues ya no la tiene. En medio de la pandemia, ¿usted la tiene? Pues no la tiene. ¿Quién maneja la S? Un señor puesto por el superintendente que le rinde cuenta esa, los políticos de aquí, de Santa Marta. ¿Quién no sabe que ahí tiene injerencia el señor Pulgar o el señor Honorio Enrique Finan? ¿Quién no sabe? Y porque esto es una ciudad pequeña, igual lo sabemos frente al hospital. ¿Quién no sabe que esto lo manejaron por mucho tiempo la familia Díaz Granados y los políticos que están alrededor? ¿Qué ha dicho el parlamentario Guida frente a la corrupción y al déficit financiero de este hospital? Pues absolutamente nada. Estos políticos lo que han hecho es amparar la quiebra de la salud pública del departamento. Porque a ellos no les importa, ¿sabe por qué? Porque ellos no usan esos hospitales. Ellos lo usan es para sacar votos, ¿cierto? Y contrato. Esa es la realidad. ¿Para qué nos echamos mentira? La tarea de la superintendencia aquí no es una tarea técnica ni una tarea para garantizar el derecho a la salud. Es una tarea arbitraria y politiquera. Y la pregunta es ¿por qué no intervienen las EPS? ¿Cierto? ¿Por qué no se dio esta intervención 18 meses antes cuando llegó el superintendente si esta quiebra de este hospital se sabe hace 5 años? Así que yo quiero dejar una constancia. Lo que pase en relación a la salud y a la atención en el coronavirus en esta coyuntura es responsabilidad del señor Fabio Aristizábal que contrarió inclusive una directiva de la propia procuraduría. Y yo le pido al señor procurador que adelante la investigación correspondiente. Yo me cansé de poner en conocimiento los órganos de control lo que estaba pasando en este hospital. Lo hice, luego salí elegido gobernador en los dos meses de empalme. Ustedes me han conocido los periodistas cómo hemos denunciado todas las irregularidades que se han encontrado en este hospital en los cuatro meses de gestión. También lo hemos puesto en conocimiento. Nos hemos guardado silencio. Seis meses llevamos en esta. Entonces ahora cínicamente viene a decir si venimos a hacer lo que usted pidió pero ¿por qué no lo hizo antes? Lo hacen exactamente ahora que llevamos 40 días en un plan obviamente con el propósito de reorganizar. Precisamente el hospital es ese centro el que ha organizado el departamento para la atención y ha preparado toda la logística para la atención de personas con COVID. Claro, claro. ¿Qué viene ahora? Es que fíjese usted la clínica de la vida la ascribimos al hospital Fernando Tronconi. Es decir son 250 camas de UCI que se están comprando por parte del departamento para organizarla allí. O sea que ahora ya no podemos hacerlo. ahí están los proyectos ya presentados inclusive al sistema de regalías. Ustedes les consta que he puesto esto por escrito en cartas públicas al propio ministro de salud. ¿Saben por qué? Porque si no deja uno esto escrito entonces ellos van modificando la realidad. Aquí que no sean irresponsables que no le mientan al Magdalena y a Colombia. Son responsables de la quiebra de la salud en el departamento. no hicieron nada y ahora que un gobierno del pueblo un gobierno ciudadano que no le rinde pleitesía que no se le arrodilla a los politiqueros corruptos del departamento del Magdalena ahora nos vienen a quitar la función rectora porque es que es la clínica de la vida que destionamos nosotros son las UCI que íbamos a establecer en este hospital 45 nuevas UCI es la contratación por mérito de la gente y no por recomendación a dedos de concejales diputados o congresistas ni mafias políticas económicas que se han hecho la contratación pública de este hospital la verdad duele en el alma esto que están haciendo ¿saben por qué? porque no vamos a poder cambiar ni un ápice lo que anunciamos en materia de salud en manos de estas personas no hay ningún cambio lo que hay es cuotas politiqueras para ellos estar vanagloriándose en esos cargos respaldados por estos políticos que tienen un alto nivel de ilegitimidad porque mucha gente sabe cómo es que llegan elegidos allí si no es por compra y venta de votos es por clientelismo la verdad del Magdalena ¿cierto? lastimosamente no puede salirse a movilizar ahora porque estamos en cuarentena pero si podemos hacerlo en las redes sociales si podemos sentar nuestra voz de protesta yo creo que no hay que permitir que sigan atropellando los departamentos este señor llega como si fuera un emperadorcito cree que aquí no hay una autoridad elegida por el pueblo se pasan por encima de la democracia así como se han llevado los recursos del departamento y las entidades territoriales al centro ahora vienen aquí olímpicamente intervienen en el principal hospital y tenemos que quedarnos con los brazos cruzados y es tan cínico el tipo porque seguramente debe sentirse respaldado políticamente que dice denúncienme dense cuenta que a ellos no les importa absolutamente nada ahora en una crisis de esta magnitud ¿cierto? ¿cómo se les ocurre hacer una intervención y no posponen la misma después de la de la de la crisis? o sea en última instancia cualquier problema de orden sanitario en el sector público ¿cómo vamos a poder intervenirlo y regularlo más allá de discurso? si no vamos a contar con el principal hospital ni con él la clínica de la vida que se ascribe este hospital y adicionalmente no me cabe la menor duda que deba tener preparado otra operación sobre el resto de hospitales porque todos esos hospitales se los distribuían en distritos electorales para que lo sepa el pueblo magdalenense y colombiano y con eso era que montaban sus cotos de casa electoral eso es lo que pasa en el Magdalena indigna que venga un funcionario del orden nacional atropellando la autonomía de la entidad territorial sintiéndose una especie de reyesuelo y emperadorcito porque ni siquiera ni siquiera a pesar de toda la disposición es que consta en los registros nuestros en la visita a la superintendencia y en todos los oficios la disposición de trabajar conjuntamente con ellos pero hay un desconocimiento absoluto nosotros para estos personajes no existimos y tampoco si nosotros que representamos el interés ciudadano no existimos pues no existe el pueblo magdalenense así que dejo mi constancia queda en manos del señor Fabio Aristizábal el superintendente cierto el manejo y el control del principal hospital del departamento y de la S distrital es decir este personaje es el que maneja realmente la salud del Magdalena aquí que va a venir el jueves el ministro de salud y que le vamos a decir si nosotros no tenemos ya en este momento la alcaldesa no maneja su hospital distrital y nosotros hemos sido despojados del principal hospital departamental es decir que aquí nos despojaron de la función rectora en materia de salud para el sector público no tenemos absolutamente más nada que hacer y la paradoja es que trasladamos todos nuestros recursos a comprar alimentos a entregar agua y a comprar todo lo relacionado con los equipos de bioprotección los equipos de unidades de cuidados intensivos los equipos de unidades de cuidados intermedios cierto de manera que estos se van a quedar con todo el equipamiento cierto a presentarlo como si fuera su gestión igual que han hecho en la S distrital que cualquier cosa que se dejó programado de antes lo presentan politiqueramente como si fuera su gestión a partir de unos días dirán ya estamos comprando UCI ya estamos comprando elementos de bioprotección que no sean tan descarados y aprovechar esperaron inclusive que hubiésemos presentado los proyectos para desarrollar esa operación que devergonzado este señor que carente de integridad esta institución que actuación tan politiquera arbitraria e irresponsable en momento de la pandemia nosotros que hemos estado con nuestra propia integridad recorriendo todo el Magdalena entregando alimentos agua estando al frente de cada crisis en materia de salud para que vengan ahora y por eso la mejor calificación en Colombia y esto es la respuesta por estar allí calificados como los mejores tanto la alcaldesa como este servidor esa es la respuesta la respuesta no es venir a darnos recursos la respuesta no es venirnos a apoyar quitarnos el control de la red hospitalaria para que no consolidemos un modelo eficiente transparente y orientado al servicio como debe ser al servicio de la gente que dolor en el alma nos da un acto de atropello no solo contra nosotros como autoridad realmente contra el departamento del Magdalena contra su gente y contra el pueblo y tiene que la gente ver con los brazos cruzados como estos servidores puros burócratas nacionales le entrega el manejo de la red pública hospitalaria que ellos quebraron porque no se les olvide nosotros apenas llevamos 40 días en la administración del hospital 40 días y venimos denunciando hace meses todo lo que pasaba aquí y fíjense que una señora ahorita decía que es que no le renovaba el contrato a X o Y es que precisamente la decisión que se tomó es ajustar lo relacionado con la nómina administrativa que era excesiva había 23 periodistas y 45% eran contratos administrativos eso lo deben saber se estaban gastando cerca de 60 millones de pesos mensuales en pago de medios de comunicación porque es decir más de 700 millones de pesos al año 23 45% de todos los contratos son administrativos y 17 abogados que además perdían todos los procesos aquí el pasivo de este hospital es de 42 mil millones de pesos y el el de caja el de este año es de 24 mil millones de pesos dejaron de facturar 21 mil millones de pesos dejaron de trasladarle al distrito cerca de 12 mil millones de presos en estampilla observan ustedes que estoy con el secretario de salud el gerente del hospital la alcaldesa distrital le deben a la DIAN 1200 millones de pesos 900 millones de energía 900 en energía y todo esto tenía un alcance penal todo esto sin embargo no le dieron alcance penal ellos cuando hicieron su auditoría y entonces diciendo que era que estaba muy ocupado porque no hizo la intervención cuando estaban los diagranados en el manejo del hospital cuando le insistimos tan cuando estaba la clase política tradicional esto obviamente tiene una connotación politiquera ver como golpean a los ojos de toda Colombia se presentará que es una mala gestión del gobernador del departamento del maestro además es increíble que justo ahora que estamos trabajando en total articulación gobernación y alcaldía que después que el gobernador recibió en comodato la clínica de la vida donde estábamos trabajando conjuntamente justo ahora en plena pandemia la superintendencia viene a intervenir se pregunta uno ¿por qué no lo hizo antes? ¿por qué no lo hizo en años y años y años de malos manejos que ha habido en este hospital? y justo en este momento cuando los amarios están contando con este hospital luego que hay todo un plan de expansión organizado bien planificado viene la superintendencia a intervenir el hospital nos parece una actitud totalmente politiquera fuera de lugar y que no es justo ni con los amarios ni con los magdalenenses que en este instante intervengan en el hospital de la manera como lo están haciendo en Santa Marta el exalcalde Rafael Martínez empezó a recuperar la S distrital y justo cuando estaban dando los mejores indicadores cuando estaban presentando los mejores resultados de la S vinieron a intervenir y entonces han querido presentar esos resultados como si hubiera sido gestión de ellos cuando fue lo que dejó el exalcalde Rafael Martínez bueno ahí la tienen ¿cómo les parece? es una canallada es una canallada así es es una canallada bueno sabes que la salud en este país no funciona ¿cómo va a funcionar si están al frente personajes politiqueros como estos que les sirven a los intereses de la clase política tradicional que se hacen los de los oídos sordos ¿cierto? solo por la afiliación pues pregunte de qué partido es ese señor